¡Suscríbete al canal! Esta vez, en este tipo de fuentes que son de chorro continuos, no se me moja la... Entonces mirad la bolsa, un botoncito y desconectas el cable. Lo que es la mandera para chuflar el agua. Y entonces saco la bolsa. ¿Veis el cable? El cable, o sea, la mandera se... No, con un clic, se guarda aquí. Con su salida. ¿Veis? Yo no voy a llenar. Y este tipo de fuentes que son de chorro continuo, pues... para mojar... la mochila. Encima... Tiene dos compartimentos. Lo que es... la bolsa de agua. Y es hasta tres litros de capacidad. Ahí. No voy a llenar tres litros porque voy a llenar. Sale... Ya la meto por este agujerillo. Tiro por aquí dentro. Y... queda así acoplada. Perfectamente. Y ahora... lo que voy a hacer... es la manguera... conectarla como un clic aquí. Ponlo para adentro. Cierro. Cierro. Por aquí. Ahí... Seguid viendo el vídeo... que va a haber... una pequeña sorpresa ahí arriba del monte. Mirad. Con esto. Un poco de aquí. Esto es para abrir y cerrar. Abro. Abro. Buenísimo. Cierro. Y voilà. El sendero sigue igual. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? ¿Qué pasa? ¿Tengo monos en la cara o qué? En fin. Parece que todo... el sendero sigue igual. ¡Ay! 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 Feliz Navidad a todos Y prospera el año nuevo A ver si el próximo año mejora las cosas Porque madre mía Entre la crisis, la pandemia Y las pollas en vinagre, macho Voy a enseñar la mochila Camelback Ambush Del 2021 Se puede sacar la boquilla Esto para chuflar Y abrir y cerrar el grifo Esta goma Viene protegida con esto Que nos permite mantener Un tiempo determinado El agua fría o caliente Sobre todo cuando da mucho el sol Y para que no den la goma directamente Porque si no esto queda en verano ardiendo Y así Pues mantiene el fresco en verano De la goma Y en invierno El agua un poco más caliente Vale A mi Yo no me patrocina Camelback ni nada A mi no me patrocina ni Dios Llegan un puto duro con el canal Que lo sepáis Vale Mirad Aquí pues para meter algo No sé Una manta térmica O algo Tegido a cordura Amuflaje pedillo También está en negro O en un color así Kaki como este Pero a mi me gusta Tiene el sistema mole Pero este que está cortado a láser Como dice Mirad Aquí Abrimos esto Y tenemos La vejiga del agua Que ya os he enseñado antes Como se saca y tal Podríamos guardar algo aquí dentro Pero bueno Yo lo que llevo Es aquí dentro Que tiene otro compartimento Pues llevo Dos cámaras Para la bicicleta Dos cámaras Si se me pinchan las dos ruedas Pues tengo dos cámaras Bueno en este momento Llevo cuerdas Y pueden caber Pues más cosas Cuidado que esto ensancha No mucho Pero ensancha Aquí pues si queremos Poner un parche Con las banderas Para rola O un hombre Un posantito Y aquí Se abre este pequeño compartimento Y por ejemplo Para colgar las llaves Aquí tengo pues Un lanchero Tengo Una navaja Víctor Knox Tengo aquí Un bolígrafo Minterna Como poner aquí Pues un botón Aquí llevo Pilas de repuesto Llevo Tarjeta de memoria De repuesto Con batería de repuesto Batería de repuesto Batería de repuesto Esto ensancha bastante Puedo meter por ejemplo Aquí no sé Herramientas Cosas de supervivencia Herramientas La bici Cartera Procedero Documentos Y aquí Como os he enseñado Antes Hay otro compás O sea Se accede A lo que es La vejiga Podemos sacar La vejiga Por aquí La podemos sacar Por aquí Levantando esto Como os decía antes Ahora está con dos litros De agua Incluso cabría Además de tres litros Incluso podemos guardar Aquí un chubalquero Aquí a caber Y la verdad que es bastante Tómula de llevar Está muy bien A mí me gusta mucho Un poco cara Un poco cara Eso me dice Pero bueno Yo pienso Que las cosas Caras Que sean Para que no No me gusta mucho El tejido de cordura Porque es eso Esa antivergadura Es muy duro Es muy caro Permeable no es Pero bueno Esto es tan fino Que hasta podría ponérmelo Podría poner el chubalquero Por encima de esto En caso de chubalquero Y las correas En esta versión Desde 2021 Porque en anteriores versiones Las correas eran más anchas En esta son más estrechas Las correas Pero aún así Como se lleva poco peso Llevando cosillas Por aquí Los compartimentos En el aire De agua No es mucho peso Se hace cómoda Pequeña Yo que soy de hombros estrechos Soy delgadito La verdad que Me es muy cómoda Muy cómoda Muy guapa Está muy guapa Y nada Aquí pone En inglés Hidrata te o muere Totalmente cierto Ahora lo que me gustaría En vez de llevar Los clásicos bidones Llevar el agua aquí Que no me supone Nenún peso En la espalda Ni me la carguen Ya la he probado En 80 o 100 kilómetros Y no me supone Ni la carguen En la espalda Y lo que es En el cuadro En vez de los bidones Me gustaría llevar Una bolsa De esa de packing De cuadro Alargada Puesto ahí No sé si ocupando Todo el globo Del cuadro O solo medios Para llevar ahí En las microaventuras Pues No sé si comida O otro tipo de material Puesto ahí Puesto ahí Gracias por ver el video